Seguros de vida, protección que no es solo cuando te vayas. Una póliza de vida solo es para fallecimientos. Si bien la cobertura que sí o sí tienen los seguros de vida es el pago por fallecimiento, existen otras protecciones que se pueden agregar, como indemnización por invalidez, prima emitida de las coberturas de vida, fallecimiento con 44.8%, ahorro, inversión con 29%, sobrevivencia 7.1%, muerte accidental, doble indemnización 2.9% y otros como enfermedades graves, desempleo, incapacidad temporal, gastos funerarios, notales corto plazo, muerte colectiva, pérdida orgánica, asistencias y devolución de prima con un 10%.